Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, la edición excepcional que nos encuentra desde nuestras casas, compartiendo el festival a través de la pantalla. Pero bueno, en este afán de generar esta comunidad que año a año es el festival, organizamos estas conversaciones y en esta oportunidad vamos a poder hablar con Yulen Olaizola, directora de Selva Trágica, película que integra la competencia latinoamericana. Hola Yulen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación y saludos a todos los que estén viendo este Q&A online. Bueno, nosotros también agradecidos, por supuesto, de que la película forme parte de la programación. Bueno, para comenzar a hablar un poco de Selva Trágica, pensaba también en un trabajo que vienen haciendo tanto vos como Rubén y más, tu compañero y co-bionista, también productor de la película, en estas películas que de alguna forma revisionan ciertos aspectos tal vez de la historia de México, digamos, no muchas veces tan indagados en el cine contemporáneo. Anteriormente dirigieron una película que se llama Epitafio, una película sobre la conquista, sobre la ambición y también un poco sobre el acercarse y sobre el transitar por un territorio inhóspito, como en esa ocasión era particularmente el volcán Pocatépetl. Entonces pensaba un poco en esa conexión, en ese link entre esa película y esta, que también, bueno, en este caso nos trasladamos a 1920, aproximadamente esas fechas, y el escenario, digamos, es completamente distinto, es esta frontera, este río que divide estos dos países, México y Belice, y bueno, y esta preponderancia ya desde el título, ¿no?, de pensar como a la selva, como un personaje, ¿no?, como una entidad. Entonces, bueno, me interesaba un poco indagar en esos primeros balbuceos de la historia, digamos, cómo empieza a aparecer como este interés por este territorio, y por plantar a partir de ahí este relato. Pues sí, efectivamente es la segunda vez que me acerco al cine de época, digamos, después de Epitafio, ahora en 1920, y surge un poco con la gracia, el interés, la curiosidad de pensar que se puede hacer cine de época, trasladarte a otros tiempos, sin necesidad de un despliegue de producción tan elaborado, tan complejo, tan caro, como fue el caso en el que resolvimos Epitafio, una película de la conquista, pero con una producción bastante minimalista. Y en este caso un poco, pues me quedó el gusto de poder viajar en el tiempo de nuevo, pero sobre todo surgió la primera idea, las primeras ideas surgieron a raíz de una locación. Todas mis películas se han construido de la misma manera, primero encuentro un espacio donde quiero filmar, un paisaje, y luego me pregunto qué historias y qué personajes puedo encontrar ahí. Y en este caso, el primer espacio fue la frontera entre México y Belice, un lugar que yo pude conocer hace muchos años, en una ocasión que estaba de vacaciones y traté de cruzar la frontera, y descubrí por primera vez los límites que tenemos con nuestro país vecino, Belice, que curiosamente es un país del cual desconocemos absolutamente todo, la mayoría de los mexicanos, al menos que viva cerca de la frontera. El mexicano común, digamos, no conoce nada de Belice, no hay vuelos que unan Belice y México, por lo tanto la gente no va a vacacionar a Belice, y hay un intercambio más bien de mercancías y cultural, pero solamente en la franja fronteriza. Entonces cuando descubrí, digamos, este país vecino, descubrí al mismo tiempo todo un contexto histórico que vincula a ambos países, y que se remonta al inicio de los años 20, cuando había una industria forestal muy importante, que era lo poco que había de desarrollo en el sureste de México, en la selva maya, que era un paraje completamente deshabitado, sin instituciones, sin transportes, sin caminos o carreteras que lo unieran con el resto del país, y entonces se vivía en una especie, quiero pensar yo, como en una especie de viejo oeste, pero en el este del país, por ello la película quizás tiene un toque de western, pero selvático, y es porque básicamente así vivía la gente en esa época, armados, protegiéndolos por pocos bienes que tuvieran, y con un intercambio muy importante con Belice, que en ese momento era Honduras Británica, Británicas, era Colonia Británica, y por lo tanto tenía un desarrollo un poco más grande que esa zona de México, y esa industria forestal era la producción de chicle, la cosecha de chicle, que es muy parecido al caucho, pero en este caso es goma de mascar, el proceso de explotación es muy parecido, y fue la industria que desarrolló toda esta zona del sureste del país, el sur de Quintana Roo y la selva maya. Entonces una vez que ya tenía elegida digamos ese contexto, y sobre todo esa locación, toda la selva maya del sur de Quintana Roo, descubrí una leyenda y peculiaridades de la cultura maya, que me permitían pensar en una película que no fuera histórica, ni fuera sobre un proceso productivo como la industria forestal, sino que tuviera algo que ver más con las leyendas, y con la selva como una entidad viva, que tiene poderes y que se manifiesta, y que deja huella en quienes habitan en ese paraje tan particular. Entonces me permitía también llevar el relato desde un punto de vista más metafórico y abstracto, y alejarme un poco del contexto histórico, y económico, socioeconómico. Entonces eso fue un poco lo que detonó la historia de Selva Trágica. Y esto que hablabas un poco de la naturaleza, esta idea como más también de Herzog, de dirigir como el paisaje, como la presencia esa del paisaje, y cómo dirigirlo, cómo administrarlo. O también algo que me parece como muy latente en la película, o que, digamos, resulta siendo tan minimalista, el trabajo que haces con la tensión. Entonces me interesaba también indagar como en ese proceso de escritura, digamos, a partir de estos personajes, a partir del personaje de Agnes, puntualmente también, digamos, es como, está muy viva, digamos, esta tensión se percibe desde la primera escena, y esta idea un poco análoga de los monos y los trabajadores de la industria del chicle, ya desde esa primera escena, digamos, hay como una idea de que naturalizas esa fuerza, ¿no?, impredecible, que no sabemos cómo puede terminar eso, ¿no?, si esta idea también, digamos, esta tensión, digamos, cómo la fueron dosificando, cómo la fueron escribiendo, y es un poco eso, más puntualmente el relato. Mucho tiene, o muchas de las ideas de la película tienen que ver con leer autores de los años 20, 30, 50, mexicanos que son de esa zona, y que curiosamente coinciden muchos, ya sean relatos, estudios socioeconómicos, o poemas, o novelas, curiosamente todos coinciden en la descripción de esta selva como eso, como un ente vivo con ciertos poderes, ¿no?, creo que está muy vinculado a la, pues a la mitología, a la cosmología de los mayas, pero también a las experiencias propias de la gente que ha tenido la oportunidad de internarse en la selva y ver cómo trabajan estos hombres, los chicleros, y darse cuenta un poco de dónde vienen todos estos mitos y leyendas que vienen de la experiencia propia de estar en la selva y de pronto, por más sabio que seas, conocedor de las plantas, de la ubicación, etc., dentro de la selva siempre ocurren estos fenómenos difíciles de racionalizar y de poder explicar y entonces el ser humano pues tiende a dar estas explicaciones sobrenaturales para tener una razón de ser de estas cosas que no podemos explicar, ¿no?, y creo que una vez que estás dentro de la selva y vives esas experiencias queda muy claro de dónde vienen todos estos mitos, estas leyendas, esta fuerza que tiene la naturaleza que si bien se puede entender como algo sobrenatural, también se puede entender simplemente como algo natural y todas las criaturas que viven en esta selva pues son parte de esa fuerza. Entonces tenía muy claro que quería retratar a la selva como un personaje y como una entidad viva y que dependía en muchos sentidos de sus animales. Entonces hubo todo un esfuerzo en términos de producción por poder filmar a estos animales de la mejor manera, de la manera más libre posible, filmados casi todos de una manera bastante documental, diría yo, y entender al ser humano como un animal más que vive dentro de esta selva. De hecho, algunos de los autores que leía por ahí lo comparaban como todos los miedos que el ser humano tiene cuando se interna en una selva que puede hacer que te pique una serpiente, los moscos y las enfermedades que ellos transmiten, las fieras que hay adentro, pero nada se compara con la oscuridad del corazón de los seres humanos que explotan esa selva y que se matan entre ellos por cualquier pretexto o razón. Entonces, un poco siguiendo esa premisa, pues trata de crear una atmósfera donde la naturaleza estuviera siempre presente y donde hubiera un juego de comparación entre estas bestias de la selva y la bestia del ser humano que somos. Y por otro lado estaba, digamos, el otro juego que tiene que ver con los personajes femeninos de la película que encarnan una leyenda maya directamente inspirada en una leyenda maya que quizás en la película no se explica al 100% todo el origen de la leyenda, pero es la leyenda de la Xtabay que es una figura femenina que creo que es muy universal porque en casi todas las culturas encuentras esta presencia femenina que está en los bosques o en las selvas o en el mar y seduce hombres para llevarlos a su perdición a su muerte causarles el mal y en este caso pues es una leyenda maya que tiene mucho que ver con ciertas lecciones morales de sexualidad tiene que ver con ser abiertos a la sexualidad y no no cerrarse digamos con con conceptos quizás católicos de pureza y y castidad sino todo lo contrario y entonces los dos personajes femeninos de la película representan esta esta premisa de la leyenda de la Xtabay de la mujer Xtabay que es una leyenda muy conocida en el sureste de México y en Belice en Belice también es muy famosa y la intención fue digamos crear una tensión sexual que iba a ser natural en el momento de tener a un solo personaje femenino rodeado de un grupo de hombres que trabajan dentro de la selva y que llevan meses sin salir de ese campamento en medio de la selva y la tensión sexual natural que se genera cuando aparece una mujer hermosa joven beliceña con la cual no se pueden comunicar y algo de lo que me interesa a mí en el cine es tratar de por más por más ficción que esté haciendo tratar de que los factores de la vida real influyan lo más posible y vulneren los guiones y vulneren los planes que tiene el director antes de llegar al set y en ese sentido me esforcé mucho por conseguir un casting que me asegurara que esa tensión sexual iba a estar ahí de manera natural un casting en el que tuviera una actriz beliceña natural que por primera vez está en México que por primera vez está rodeada de un grupo de 40 personas mexicanas con los cuales efectivamente no puede hablar rodeada de hombres que efectivamente se dedican a trabajar en la selva que son chicleros algunos de ellos es decir generar las condiciones lo más cercanas a la vida real para que eso impregne eso se impregne en la pantalla y lo que uno captura sea el resultado de esa química entre la realidad y la ficción que es algo que siempre me ha interesado mucho en el cine Sí justamente quería quería conversar sobre eso porque también en un momento también hay una pérdida en la película de referencia y como un divague y me interesaba también conversar sobre cómo había sido un poco el rodaje pienso y también un poco ya lo adelantaste pero cómo cómo fue este casting como hay alguna digamos como una confluencia de algunos actores digamos que por ahí ya hemos visto en otras películas incluso de este festival como Gavino como Gavino que está en otra película también de esta competencia pero bueno también cómo fue un poco ese trabajo esto que un poco decís de estas biografías también cercanas a los personajes que interpretan porque bueno y también cómo fue trabajar un poco en este en este contexto digamos cómo fue adaptarse también a esas a esas leyes de la selva y un poco como como pues el proceso de casting fue de los procesos más largos que 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 se llevaron a cabo en la película fue un proceso como de un año y medio en el que la mayoría del casting lo hicimos Rubén y yo y empezó pues viajando a la zona y descubriendo investigando las comunidades chicleras que todavía se dedican a la explotación del chicle yendo a esas comunidades y empezando a hacer castings locales ahí visitamos algo así como seis comunidades del sur de Quintana Roo entrevistamos gente después otra persona estuvo dos meses haciendo entrevistas y castings ya más formales y después yo seleccioné un grupo de esos hombres y empecé a trabajar con ellos en ensayos al mismo tiempo viajando a Belice que Belice es un país muy muy complejo en el sentido de que es tan pequeño que que no hay las 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 instituciones y las referencias culturales que tenemos en países como México o Argentina en Belice no hay una industria audiovisual ni siquiera para la televisión no hay una industria de teatro ni de danza este los apoyos culturales son mínimos y es un país básicamente rural chiquitito por lo cual hacer una convocatoria de casting era muy complicado sin embargo logramos entrevistar como a 40 personas 40 actrices naturales que venían de distintas comunidades y por suerte de ahí aparecieron las dos actrices principales y después pues fue empezar a sumar talentos que yo ya conocía y actores profesionales porque en algún momento me di cuenta que necesitaba también la experiencia de gente que pudiera desde adentro de las escenas también llevar un poco la batuta y guiar a los actores no profesionales que siempre es muy útil entonces pues regresé a caras conocidas y gente con la que yo ya había trabajado como como Lázaro Gabino este Gilberto Barraza que actúa del Capataz que no lo conocía pero es también un actor en México conocido y sumando un poco era importante para mí tener rostros de distintas latitudes del país que representarán rasgos físicos muy diferentes desde rasgos mayas hasta gente del norte del país gente del centro eso lo puedes notar luego en las alturas de los actores hay un actor de 1.80 y hay otros actores de 1.45 de estatura pero era importante tener esta variedad porque de hecho la gente que trabajaba en el chicle venía de distintas regiones del país buscando ese trabajo entonces era importante para mí eso y era importante para mí también sobre todo tener rostros fuertes que no necesitaran mucho diálogo para transmitir la película tiene pocos diálogos y en general mis películas son poco dialogadas y me interesaba más concentrarme en las miradas los gestos y la fisicalidad de sus cuerpos digamos y de sus rostros entonces en eso fue sobre todo el esfuerzo del casting que como digo fue muy largo pero al final pues se entabló este gran grupo y las condiciones de trabajo en la selva pues fue un proceso también muy largo de búsqueda de locaciones parecería que la selva una vez que estás adentro todo es igual y todo el fondo es el mismo verde pero en realidad trabajamos en 6 o 7 locaciones distintas en distintas selvas digamos en un en un rango de de que será como de 400 kilómetros algo así más o menos este porque la selva sí cambia cambia mucho y hay selvas más altas y más densas y otras más abiertas y más amplias entonces depende de qué tipo de escena quisiéramos filmar buscábamos una locación acorde a eso fueron 7 semanas de rodaje y para la mayoría de la gente del cast están muy acostumbrados a vivir y trabajar en la selva entonces no representaba un reto para ellos incluso para la actriz principal Indira Andrewin simplemente por el hecho de ser de Belice como es un país muy rural la gente de Belice en realidad está muy en contacto con la selva y están muy acostumbrados quizás el reto mayor era para los que veníamos de la ciudad de México que obviamente no tienes esa experiencia y tuvimos por ejemplo que tomar cursos de administración de suero antiviperino en caso de que alguien le picara una víbora y tener gente del equipo de producción que supiera atender en términos médicos las primeras alarmas para poder llegar a una clínica cercana como de ese tipo de cuidados que hay que tener y responsabilidad a la hora de trabajar en la selva pero bueno fuera de eso el rodaje era bastante bastante estable teníamos oportunidad de transportarnos a todas las locaciones en coche digamos caminar tal vez algunos metros pero en general eran locaciones a las cuales podías llegar con transporte no por eso menos complicado pero pero eso siempre tratando de privilegiar el firmar en locaciones que donde realmente sea selva virgen y y donde la propia locación le transmita a los actores la verdadera sensación de estar ahí y no tener que falsearlo o actuarlos yo siempre creo en que los actores no tienen que actuar tienen que vivir el momento no fingir que están haciendo algo entonces en ese sentido tratamos de filmar todo de una manera más documental entre comillas una cámara al hombro siempre en el hombro de Sofía o de la guión y la fotógrafa con pocos tecnicismos alrededor es decir nunca usamos estabilizadores dollys nada de ese tipo nada más una cámara al hombro lo más sencilla posible y así fue como la estrategia de rodaje Sí, un poco ahora que mencionas a Sofía también digamos como para ir un poco cerrando me interesaba eso indagar también en los aspectos más formales de la película digamos vos señalaste que la historia es muy minimalista que los diálogos son escasos entonces un poco cuáles eran tal vez esas premisas formales a la hora de pensar la película en relación a la imagen en relación al sonido también Sobre todo transmitir las sensaciones de estar dentro de la selva y como te decía tener tratar de tener oportunidades de documentar lo que está pasando frente a la cámara no nada más llegar y hacer un montaje o una puesta en escena sino tratar de documentar lo que te está dando la realidad en ese momento cosa que no es fácil cuando tienes un rodaje con 40 personas o 50 personas y 7 semanas de rodaje porque uno termina trabajando muy en la dinámica de cumplir un calendario y un plan de rodaje estricto y es difícil de pronto desapegarse de esas dinámicas y poder tener tiempo de jugar o experimentar o cambiar o improvisar las cosas la selva en sí el hecho de estar filmando en el exterior todas las escenas porque no hay ninguna escena en interiores si genera una dinámica en la cual tienes que improvisar mucho y tienes que acoplarte a la luz y al clima entonces eso te obliga a tener que cambiar de planes constantemente y a tener que impregnarle un poco de improvisación a las escenas también cuando estás trabajando con actores no profesionales en su mayoría pues uno tiene que adaptarse a ellos y no puedes forzar tu guión quise hacer una película más dialogada en papel y poco a poco se fue también perdiendo un poco eso pero creo que eso siempre pasa en el proceso de visión y pues siempre tratar de concentrarme mucho en la atmósfera a pesar de que es una película bastante narrativa creería yo tiene una historia de A a Z que puedes seguir y varias líneas narrativas que se van construyendo a lo largo de la historia pero también creo que tiene una carga atmosférica importante en donde hay escenas enteras donde no necesariamente avanzas narrativamente sino avanzas en términos de sensaciones y atmósfera que es algo que me interesa mucho construir y que es de lo que yo más disfruto también como espectadora entonces creo que era un balance entre contar la historia que teníamos escrita y poder tener estos momentos de desapego del guión y de la narrativa y concentrarnos en las miradas en los animales en las sensaciones y mucho de eso tiene que ver con el sonido definitivamente sobre todo la experiencia sensorial bueno muchas gracias por esta conversación muy generosa sabemos digamos que que está que se ha ido como que es difícil muchas veces como coordinarse en Ciudad de México nosotros en Argentina pero bueno también nos hace sentirnos cerca y poder acompañar las películas de la mejor forma posible así que bueno nuevamente muchas gracias y esperamos que el recorrido continúe y que puedan acercarse a muchos espectadores gracias ha sido muy bonito poder estar allá en un festival presencial la película de hecho arrancó hace dos años si no me equivoco en el en el Lobo Lab este como proyecto en desarrollo entonces era importante para nosotros como productores que la película regresara a Mar del Plata y nos da mucho gusto presentarla ahí aunque sea a través de esta cosa virtual que a todos nos tiene un poco cansados y mareados pero es la realidad que nos tocó así que por lo menos estamos muy contentos de que la película se presente y regrese por allá bueno igualmente nosotros también y nuevamente agradecerte a vos a Pablo y a Rubén y bueno esperamos a los espectadores que sigan disfrutando el festival saludos y ¡Suscríbete!